Nosotros desde ya manejamos la información de que la Federación de Barrios está preparando una fecha memorable. ¿De qué mismo se trata? Bien, yo en primer lugar, muy buenas tardes mi querido amigo. Igualmente, gracias por dando la oportunidad a TV Oro y llegar con el mensaje solidario de amistad y de respeto al pueblo del Cantón Guaquíles. Yo quiero decirle que la Federación de Barrios por primera vez históricamente se hace presente como evento galante de reina de reina de barrios y ciudadanos del Cantón Guaquíles. Es entonces para dar la realcia a nuestro Cantón y a la Federación de Barrios a través de sus candidatas y reinas de cada una de sus ciudadanos. ¿Cuándo va a ser ese evento galante y cuántas candidatas ya oficialmente tienen registradas? Si tenemos 10 candidatas, las que van a participar son 10 candidatas que son de diferentes ciudadelas y barrios del Cantón Guaquíles. El evento a realizarse es el 2 de septiembre, día viernes, 2016. Así que yo hago la cordial invitación al pueblo fronterizo que se va a dar cita el día 2 en el Coliseo de Deporte del Cantón Guaquíles. Esperemos de que todos Guaquíles vayan a apoyarnos y apoyar a las candidatas porque esto es un apoyo social definitivamente en la cual nosotros nos hemos propuesto como dirigentes de la Federación de Barrios con el único fin social que es prácticamente comprar con lo que si Dios lo permite que nos vaya bien, que el pueblo nos acompañe. Es para comprar un equipo de fumigación para dar servicio a todos los barrios y ciudadanos del Cantón Guaquíles. Una respuesta con sensatez de su parte. ¿Qué relación hay entre el Garbo aquí y la Federación de Barrios? Bueno, en cierto, la Federación de Barrios somos muy aparte de lo que es administración municipal, pero sí estamos trabajando, estamos coordinando. Definitivamente el Garbo municipal a través del alcalde Ronald Farfán Becerra ha dispuesto, ha dispuesto al Departamento de Obras Públicas para que coordine con la Federación de Barrios en lo que es trabajos. Porque los presidentes, vuelvo a repetirles, somos los que conocemos las necesidades que tiene cada ciudadela y ahí estamos trabajando, estamos como otro nivelador, estamos haciendo rellenos en diferentes ciudadelas y barrios del Cantón Guaquíles que el pueblo lo está viendo bien. Finalmente, las candidatas a señorita o reina Federación de Barrios y Bayera del Cantón Guaquíles próximamente en escasas horas tendrán un encuentro con los representantes de la edad durada. ¿Es verdad? Sí es verdad, más bien le hago la invitación al pueblo donde todos nuestros hermanos, nuestros seres queridos de la tercera edad se encuentran el día sábado y justamente van a estar agasajados por las candidatas que van a participar el día 2 de septiembre. Ellas van a estar presentes en donde van a partir algunas cosas importantes con los adultos mayores, en donde habrán alimentos, habrán un regalito de cada una de las candidatas y eso es importante. Entonces yo invito a que el día sábado, pues, 26 crees, estén presentes el pueblo para que vean y conozcan las candidatas de la Federación de Barrios y Ciudadanos del Cantón. Gracias.